Y hoy queremos conocer a Jorgelina Álvarez y su pasión por la fotografía, por los astros, lo cual la convierte en astrofotógrafa. Bueno, ha estado en la Antártida, tiene una trayectoria intensa y está visitándonos hoy. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Paula, por invitarme. Bueno, la verdad que es un término nuevo para nosotros esto de la astrofotografía. ¿Qué refieres? ¿Algo nuevo? Es algo relativamente nuevo, que se conoce, pero en sí es mirar el cielo, capturar la luz de las estrellas. Eso es básicamente. ¿Hay muchos astrofotógrafos hoy en día? Y cada vez más, cada vez más, por lo que es la tecnología, ha mejorado, ha evolucionado y cada vez tenemos más acceso a poder comprarnos una cámara digital y de foto y cámara reflex, cada vez más y con mayor sensibilidad, que es lo que nosotros necesitamos captar. Necesitamos bastante sensibilidad para captar eso que está tan lejos de nosotros, que son las estrellas. Hace un tiempo atrás tuviste la oportunidad de vivir un año de tu vida en la Antártida. La verdad que algo es una joya en la vida de cualquier persona, tener una experiencia de estas características. ¿Cómo ha sido vivenciado por vos esto? ¿Cómo surge esta posibilidad de hacer este viaje? Y mirá, yo fui por una convocatoria que realiza el Servicio Meteorológico Nacional, yo trabajo ahí. Y bueno, cuando realizó la convocatoria del servicio, lo que es en marzo, todos los marzos, se abre la convocatoria, me inscribí, lo pensé, no es que no lo pensé ese año, dije en 2017, dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa. Me anoto, mandé mi currículum y bueno, como en mi puesto yo necesitaba cinco años de experiencia, bueno, dije, vamos a probar. Y bueno, así fue que quedé preseleccionada y luego quedé seleccionada para ir a la base Marambio, que zarpamos en octubre, fin de octubre, principio de noviembre del 2017. Imagino que hay un antes y un después en tu vida a partir de esta vivencia, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasó ahí en ese interín de tiempo, en tu interioridad, en tu relación con el mundo, en el desarrollo profesional? Sí, desde lo personal hasta lo profesional, sí, vas, te cambian muchas cosas en tu cabeza, como que vas haciendo clic en muchas cositas, al estar alejado, no ves a tu familia en un año, no tenés acceso a un montón de cosas, pero sí tenés acceso a un montón de vivencias y paisaje y bueno, a mí que me encanta la fotografía y de noche especialmente, bueno, ya pude sacarle todo el jugo posible. ¿Cuánto hace que te dedicas a la fotografía? La fotografía yo arranqué como mi primer camarita en 2013. Fue siempre como un hobby al principio, pero me fui dando cuenta que realmente me gustaba hacerlo y dije, bueno, vamos a darle un poco más de tiempo, que uno siempre deja de lado eso que nos gusta tanto para hacer el laburo que vos tenés como fijo. Y bueno, un día dije, bueno, me voy a dedicar un poco más, voy a leer más, voy a ir a cursos y así fue que me fui perfeccionando para ir a la Antártida, que bueno, que le pude sacar todo el jugo a lo que estaba viendo. ¿Se podría decir que fue como un impulso, un lanzamiento para un compromiso mayor de tu parte con esta práctica que es la fotografía? Y estando allá, si quería captar todo, imagínate, tenía ese paisaje, todos los días había una luz distinta. Para los fotógrafos, los que hacemos fotografía, es todo el día andar con la cámara encima para captar todos esos momentos, porque de un momento a otro se te va y decís, no, se me perdí ese momento. Y bueno, sí, para mí era todo el tiempo. Los 365 días que estuve, los aproveché así. Ya a lo último, mis compañeros me decían, ¿por qué no andás con la cámara encima, Jorgelina? Sí, estamos viendo algunas fotografías, tenemos artículos de las repercusiones que ha tenido tu presencia en la Antártida en diferentes medios, porque la verdad que bueno, inclusive hasta mucho tiempo después hubo periodistas que te invitaron, que compartieron esta valiosa experiencia. Bueno, a ver, contanos, ¿qué vemos en esas imágenes? Bueno, ahí somos dos amigas. Esa fue una noche muy hermosa, era junio del 2018 y para hacer que era invierno, estábamos, no sé, esperando un temporal con una térmica rebaja, pero no, era una noche fantástica y ahí estábamos, todos querían ver las estrellas. Esa fue la noche de la primera vez que todo el mundo vio las estrellas, porque todos me veían a mí salir y hablar y me veían fotos, pero no, se me habían puesto a ver los sellos en sus ojos, habían visto lo que realmente había. Y bueno, salíamos, después terminábamos saliendo en grupo a ver las estrellas, les mostraba qué era cada cosa, bueno, esa foto... Se usa tecnología especial para esto, ¿no? Por lo menos una aplicación en el celular mínimo, como para hacer el registro y ver este... O sea, no es solamente una cámara, me imagino. No, no, lleva mucho la planificación, la organización, saber cómo va a estar la meteorología, qué vamos a ver en el cielo, con qué lo vamos a fotografiar, porque en sí lo que yo hago es astrofotografía, pero de paisaje. Por eso ven que combino algo que forme parte de la Tierra, del planeta Tierra, con las estrellas. Y eso es el MI, es el MI donde en la campaña de verano estamos todo el tiempo laburando, también fue el rompehielo Irizar, y bueno, todo eso que yo estaba viendo en la Tierra, en el planeta Tierra, lo combinaba con las estrellas. Y eso era lo que quería mostrar, la base Marambio desde ese punto. ¿Cómo incide el frío en la tecnología? Y mirá, la cámara de fotos está preparada para eso, sí, está preparada para el frío. Lo que sí, no estamos nosotros preparados, ni las baterías. Hay que ir una noche de la más fría, esa no, pero hay otra noche que, bueno, que hacía 43 de térmica, bajo cero, ¿no? Hice las baterías, 50 minutos pude estar, hice unas fotos muy lindas, pero bueno, pude estar 50 minutos, nada más, y las baterías, 3 usé. ¿Cuáles son las técnicas y cuánto tiempo demanda hacer un registro como los que hiciste en la Antártida? Depende qué tipo de fotografía, depende... El que mayor tiempo te llevó, y una foto, un panorama, porque en general uno quiere mostrar mucho paisaje, entonces necesita una técnica que es el panorama, hacer muchas fotos y luego unirlas para hacer solo una. Y eso te lleva, depende de la cantidad de fotos, 15, 20 minutos. ¿Eso, por ejemplo, en qué te pasó? ¿Cuando tuviste que hacer el registro de la bóveda completa? Sí, hay fotos que son en 180 grados, y eso te lleva a hacer muchas fotos de 15 segundos, porque no es que es un segundo, sino 15 segundos cada foto, el paisaje y el cielo, y después las unís en un programita y se arma una sola foto. Eso es. ¿Qué preparación demanda para un fotógrafo, para aquel que está interesado en incursionar en esto? ¿Hay alguna especialización que hay que hacer? ¿Es simplemente desarrollar la creatividad, la paciencia? Todo eso. Indagar. Todo eso. En realidad es todo un conjunto. Tienes que empezar, primero, si te gusta realmente esto, porque salir a la noche es totalmente distinto al día. Es otra dimensión. Cuando salís a la noche, lo sentís, lo vivís de otra manera. Y equipo básico para empezar a hacer este tipo de fotos es un trípode, lo más robusto posible, y una cámara que tenga más de 20 segundos de exposición. Para el que quiera empezar no es necesario una supercámara, sino una cámara que tenga 20 segundos y sensibilidad. Para aquellos fotógrafos que quieran empezar me pueden llegar a entender. Claro. Qué lindo esto que decís, ¿no? Hay que incursionar en la noche, en otra dimensión, en otra manera de ver, porque la naturaleza se expresa de diferente manera. No es lo mismo la luz que la oscuridad, o la luz tenue de la luna, de los astros. Y de noche, pensá que de noche lo único que, la única luz que aparece es la luz de las estrellas. Después el paisaje, estamos hablando de una noche sin luna. Generalmente todas las fotos son fotos sin luna. Hay alguna foto con luna ahí, pero es muy puntual. No salgo a hacer fotografías de estrellas cuando hay luna. Es como un foco que no te deja ver. Entonces, sí, es otra dimensión. Y es necesario hacer esta incursión lejos de las ciudades, por ejemplo, que en realidad están iluminando desde abajo el cielo y no permiten, ¿no? Un cielo limpio. Eso es muy bueno que lo remarques. La contaminación lumínica en la ciudad, bueno, ayer lo vivimos, fuimos a buscar un lugar por acá, por Córdoba, para sacar fotos en el futuro. Y teníamos que alejarnos por lo menos, no sé, 100 kilómetros, por lo menos. Y sí, generalmente, teníamos que movernos 200 kilómetros. Bueno, yo vivo para el lado de Buenos Aires, imagínate la cantidad de luz que hay, tenemos que alejarnos por lo menos 200. Claro. Y eso es un problema para los que miramos el cielo y es un problema en general para todos. Cada vez más contaminación lumínica, todas esas luces artificiales que ves cuando salís para afuera en la ciudad, bueno, esa es contaminación. Y en la base de Magrambio no teníamos ese problema. Claro. Las únicas luces eran las de la base y te alejaban menos de un kilómetro y ya tenías toda la noche para vos. Adquiere otro brillo el cielo, ¿no es cierto? Sí. Cuando se está realmente lejos de la fuente iluminosa. Se ve realmente lo que hay, que es distinto. Claro. Ahí se ve bien, ¿ves? Se ve todo el arco de la Vía Láctea. Y bueno. ¿Esa foto cuánto demandó? Esa foto, no, 15 minutos. Sí, nada más. Los chicos del Twin, los del escuadrón del Twin Otter, ellos se coparon con mi actividad y me dijeron, yo quiero que nos hagas una foto con nuestro chiche. Y bueno, sacaron el Twin, nos sacaron a la pista, la pista está alejada. Qué buena predisposición. Sí, sí. Qué bien. Pero esa foto se la quedaron ellos ahora. Así que está en la base esa foto. Sí, y salimos a la pista e hicimos fotos. Y nos pusimos a hacer fotos con el Twin Otter. La verdad, sí. ¿Cómo fue la vivencia en Antártida con la gente del lugar? ¿Se incursionó en alguna amistad, en estrechar lazos? Y sí, un año. Hacés muy buenos amigos o no. O no querés volver nunca más. Nunca más querés volver a ver. Sí, eso se da. Y sí, estás las 24 horas conviviendo. El trabajo forma parte de la vida. Ya estamos todo el tiempo laburando. Y cuando no estamos laburando, estamos compartiendo una comida o alguna distracción. Hay un gimnasio, los sábados se hacen pisa con un rato de música. Y entonces vas todo el tiempo compartiendo. Y vas viendo cómo es la persona. Y si va con vos, bueno, generás un lazo muy fuerte o no, como te decía. ¿Volverías a la Antártida? Sí, volvería. ¿Por un año o por un poquito menos? Lo que surja. Sí, la verdad que sí. Es una experiencia para volver a tener. Es más, estaría buenísimo que todos puedan tenerla. Aunque sea no un año, pero aunque sea un mes para vivir y sentir lo que es la temperatura, los extremos, los límites. Y para probarse uno mismo cómo es en situaciones como esas, como las límites, las extremas. Creo que es importante también, bueno, agradecerle a Verónica Barbero que te ha convocado y nos ha permitido tener esta entrevista. Se han hecho un ratito de tiempo en la agenda porque sabemos que venís por poquito tiempo. De La Plata, ¿no es cierto? Sí, vengo de La Plata. De La Plata. ¿Cómo sigue tu trayectoria profesional? ¿Cuál es tu presente y cómo avizoras el futuro? Y mira, yo quiero seguir viviendo de esto, haciendo fotos. Y esto de haber ido a la Antártida y los medios y la visibilidad me ayudó a poder andar en Argentina expresando lo que es la Antártida, como vos, que te agradezco que me des este espacio. Y poder también incursionar a la gente a que haga esta actividad. Porque la astrofotografía es, además de que ser un arte, un tipo de fotografía, te hace conectar un poco más con el universo. Hoy hay muy pocos chicos y adultos que miran para arriba. Y eso es lo que yo quiero, que miren mucho más para arriba. ¿Cuáles son los escenarios que se eligen, estando lejos de la Antártida, para hacer este ejercicio? Escenarios como paisajes. Paisajes, lugares. Y lugares fuera de la contaminación lumínica. ¿Por ejemplo? Y Córdoba tiene muchos. Fuera de la contaminación lumínica. La montaña es uno de los lugares. Me encanta la montaña. Todo lo que es Córdoba, La Rioja, Catamarca, Jujuy, todo lo que está lo más seco posible en cuanto a la humedad relativa, es mejor. Hay menos gotitas de agua en el aire, no se ve tanta contaminación lumínica. Y bueno, encontrar paisajes como lo fue la Antártida para mí, para mostrar y poder contar eso que estamos viendo con las estrellas. Algo más, además de la astrofotografía, ¿seguís haciendo paisajes? Sí, sí, paisajes. En el día. Esa foto es de La Rioja, ¿ves? Es La Rioja Alto, Jaüé. Que solemos ir seguido para allá. Es más, a Vero la conocí por eso. Porque fue a uno de mis workshops allá. Y bueno, se puede apreciar mucho más el cielo. Al estar, es un pueblito de muy poca gente. Eso es lo que buscamos, ¿no? Lugares donde el común de la gente no va. Y ahí es donde estamos. Bueno, eso es acá. La anterior es acá en Córdoba. En Villa, Ciudad América. Esa. Y esa es mi primer fotito que hice con una Canon T3 en el 2013. Bien. Jorgelina, la verdad que ha sido un gusto. Daría para quedarnos una hora más charlando. Pero bueno, el tiempo es acotado. Gracias. No, gracias a vos por invitarme y por este espacio.